¡Hola amigos! Buenas tardes Aquí bajando de nuevo La Rumorosa Ya cuantos videos he de tener Bajando La Rumorosa ¿Verdad? Bueno, pues Descargué ayer en Tecate Y ayer mismo Me fui a Me bajé a Tijuana Y desde ayer me metí En cargar a Coca-Cola Sali hoy sábado Hoy sabadito Y aquí venimos Bajando La Rumorosa Ya imaginarán Vengo pesadito Con lo de la Coca-Cola Vamos a Ciudad Cuando tenemos Chihuahua Pues Dios dirá Que prosigue Después de Bajar La Rumorosa Pues si venimos pesaditos Quiero soltarle la otra uña Vengo pagando a 40 En la sexta Y una uña La tengo abajo No hay no pico bajar Vacío De bajar con 29 toneladas Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ah caray Ahorita que me acordé Ayer en Tecate Descargué ayer Se recibió a Montemor Viernes Santo Comí pollito Y dije No, pues es Semana Santa Hay que guardarla La creencia Que no se come carne Y ahorita me estoy acordando Rompí Porque se iré carguitas Y ahorita me vengo acordando Aquí es donde muchos se acuestan Vamos a ver Esta curva Y con la carga Pues Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para llegar temprano y descargar. También dependiendo porque si hay muchos carros por delante va yo. Ahí la llevamos, ahí la llevamos señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mi amigo el R Martínez, para mi grandísimo amigo el Ali, a mi cocayo. A toda la raza, a toda la raza. Sin excepción. Gracias por ver el video. 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 Vamos a soltarle un. Ya le solté una. Bueno pues les cuento Que me estoy echando un viaje La semana Ya empezando los calores Para mayo Más o menos Van a ser dos viajes a la semana Háganme cuenta Que Me mueven de vacío De Tijuana, Mexicali Y uno de patio Me trae el remolque cargado Hasta Casas Grandes Yo ahí llego, desengancho, le traigo la vacía Y la regreso para atrás Y así vamos a andar Si estuviera en el pasado Y llega loca Ya le bajamos la uña que le habíamos subido Si no se me descuelgan Y vámonos Buena gente ya está haciendo hambre Chicos Y ya está haciendo hambre Y ya está haciendo hambre ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!